Muy buenos días, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a GS Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Alumnas de la Academia de Patinaje de la Cooperativa San Lorenzo lograron varias medallas en el sudamericano desarrollado en Brasil. Y mucha emoción ya que con mucho esfuerzo y dedicación se llega a representar a la cooperativa y al Paraguay y después ganar otra vez algo en el campeonato es algo muy emocionante. Gané dos medallas de bronce en la modalidad danza obligatoria y combinada. Es un deporte muy lindo ya que te enseña mucho la responsabilidad, la perseverancia y justamente te aleja de esos vicios que después te llevan por el mal camino. La cooperativa Reducto realizó el festejo del Día de la Madre con un festival artístico, donde se destacó la presencia del cantante Francisco Ruso. Estamos hoy celebrando el Día de la Madre como es de costumbre a todas las madres socias y también las mamás de la comunidad. La cooperativa Reducto se caracteriza por invitar a todas las madres de la zona Reducto, igual si forma parte de nuestra lista de socias, igual se le invita y participan también y pueden después tener la oportunidad de formar parte de esta empresa. La cooperativa tomó esta iniciativa, estoy muy orgulloso de verdad que hayan contado con mi trabajo, que hayan considerado eso, para este momento tan especial, lo que hago todos los días, es justamente eso, recordar las zonas de orgullo y entonces hoy tuve la oportunidad de poder compartir con ella muy de cerca. Porque la mayor riqueza es la salud, la cooperativa Yoayú a través de un convenio te brinda 20% de descuento en la clínica y Magix en distintas especialidades. La cooperativa judicial cumple 25 años de vida institucional en el mes de julio y ya cuenta con una agenda cargada de actividades para celebrarlo, que incluye varias charlas. En este mes tenemos lavado de dinero aquí en el Salón Auditorio de la Corte, después viene nuestro mes aniversario que es el 14 de junio en una conferencia magistral. Esto será realizado entre la cooperativa judicial y la Federación Paraguaya de Cooperativismo, FECOPAR. Realmente para nosotros va a ser un momento muy especial porque vamos a cumplir 25 años en la Boa de Plata, estamos preparando un buen evento, muchas sorpresas. La cooperativa Ipacaray homenajeó a las madres de la comunidad con shows artísticos y sorteos de importantes premios. Todos los años y en todos los lugares donde nosotros tenemos nuestras sucursales, y acá lo de la Casa Matriz donde nació, se fundó la cooperativa, hacemos este pequeño homenaje a las madres. Evidentemente ustedes ven que hay muchísimas madres que vinieron, llenamos el local, en nuestro colegio ya un local en el que podemos ya brindarles un espacio un poco más agradable a todas las madres. Y bueno, así es, con fiestas, bailes, premios, todos los años hacemos y la cooperativa hace el esfuerzo como una organización social de estar un poco al lado de las madres. Vamos a una pausa, ya volvemos con el bloque empresarial presentado por el Semanario de la Prensa, el Semanario de los Emprendedores. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa, mi cooperativa. El gimnasio Medina Fitness ofrece un servicio integral en varias áreas, en un ambiente climatizado y el asesoramiento de profesionales especializados. Tenemos la sala de máquinas que está abierta de 5 y media a 22 horas. Luego tenemos entrenamiento funcional que contamos con horarios tanto en el turno mañana en tres horarios y en el turno tarde con cuatro horarios. Evaluamos su objetivo, vemos su condición física. En base a eso preparamos su rutina, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos esos factores para poder realizar una rutina acorde a la persona, sin riesgo de lesión. Y con un beneficio, también teniendo en cuenta su objetivo, ¿verdad? También contamos con la sala cardio, tenemos caminadoras, escaladoras, bicicletas, ergo remo. La Perla Corsetería ofrece lencería para damas. Cuenta con un colorido y variado stock, pensado para todos los gustos. Son lencerías argentinas, tenemos varias marcas, una de ellas es Sigri, Cauri, Marcela Cauri, también tenemos carteras. Tenemos venta mayorista y minorista. Tenemos descuento minorista a partir de tres conjuntos y venta mayorista a partir de la compra de 500 mil guaraníes y compras periódicas de cada 30 días por 250 mil. Pueden venir cuando quieran y uno de los requisitos es enviarnos su número de cédula y nombre completo para poder registrarse como compradores mayoristas. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. C y A Electrodomésticos te equipa el hogar con sus productos de las mejores marcas y la posibilidad de financiar con mínimos requisitos. Estamos acá ubicados en la ciudad de San Lorenzo, barrio Mario Auxiliadora. Y vendemos ramos generales, todo lo que sea electrodomésticos, muebles, productos de belleza, a todo eso nos dedicamos. Y damos al contado y al crédito. El cliente puede pedir lo que quiere. Y de acuerdo a eso se ve el estudio y se aprueba el crédito. Miramos Inforcon, después pedimos factura a Andes, fotocopia a cédula. Y el crédito se aprueba al instante. Y realmente facilitamos en el tiempo de entrega. Hacemos entrega sin costo. Lo que más se destaca es que al instante se aprueba el crédito. No demora 24 ni 48 horas. Jasmine Artesanía realiza termos forrados con diseños personalizados que puede ser con cuero, cuerina u otro tipo de materiales. Cuando hablamos de artesanía abarca muchas cosas. Ahí puedes conseguir, por ejemplo, termos para agua caliente, termos para agua fría. También tienes ahora que es la modalidad nueva que sale el frío caliente, que tiene todos los tamaños otra vez, en todos los diseños otra vez, que viene tamaño 1.3, 1.9 y 2.5, que la gente se actualiza. Termos forrados que se puede forrar en cuarina, se puede forrar en cuero, se puede forrar en cuero importado y también se hace personalizado. Nuestro fuerte es que trabajamos con una dedicación diferente a los demás. ¿Por qué? Porque solamente vendemos cosas originales. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico, presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 horas. Muchas gracias y buen resto de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!